Britney, no te escondas de mami. Nadie salió de la tienda. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Cálmate, solo se está escondiendo. Un nuevo caso de desaparición llevará a Nancy a revivir traumas del pasado. Creo que está muy enferma. Deberíamos devolverla. O llamar y decir dónde está. Poniéndose al frente de la situación en la misma población, donde pasó todo años antes. Me tomó mucho tiempo encontrarla. Pero ahora que la tengo, no pueden hacer que la devuelva. Cada secreto. En DHE.